¡Suscríbete! 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 Cuántos próceres pasaron, desde Sarmiento hasta Belgrano, entre ellos San Martín, el padre de la patria, quien libertó a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dos siglos después, la nación vuelve a buscar un libertador, pero con la pena de poner su confianza en la corrupción. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. La única justicia que funciona es la divina. ¿Cuándo vamos a entender que nuestra única libertad es la verdad? Argentina, Jesús es la verdad. San Martín Gracias por ver el video.